¡Suscríbete al canal! Para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Este es el equipo de los locales, pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. ¡Suscríbete al canal! Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Está sobrando espacio para seguir avanzando Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Excelente como tapa Directo, fácil, sin complicaciones Ha sido una muy buena jugada Pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa Y sí señores, otro fallo más Es una pena, pero esto sigue sin goles Yo no sé qué tienen que hacer los rivales para poder quitarle la pelota al Toluca Señores, están buscando con insistencia el gol Cuidado, que hay peligro de gol Buena definición, pero se le escapa Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal Ponce Pierde la posesión Vega Se asoman y la ve clara Necesita cruzar la pelota Ahí va y le pega Ha llegado bien a bloquearlo Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Le pegaste horrible papá Qué feo le diste a esa pelota, espantoso Y así de fácil Y así se han quedado con la pelota Anda generoso este muchacho hoy Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Por lo menos que le saque la tarjeta De crédito Ahí está bien sacada la tarjeta Ha asumido mucho riesgo En esa entrada Tiro libre al área Ya no tiene la pelota Hay espacio suficiente para avanzar Apenas un minuto de tiempo añadido Venga Ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie Cero a cero Va a ser muy difícil Mario que algún equipo se imponga Si miran las estadísticas Están empatados casi en todo Es como que si se pusieron de acuerdo No sé si se pusieron de acuerdo Pero hubo oportunidades Vamos a ver si en el segundo tiempo Hay más El que la aproveche El que se va a llevar la victoria Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados Están bien nerviosos Ahí está el disparo Le metió coño el disparo Pero se olvidó de la precisión Sí Le faltó quizás suerte Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Y ahí lo tiene Para que les tire una alfombra roja Interceptando el pase Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto El balón que sale disparado Y ahí le llega la ayuda Pero la defensa no quiere problemas Y corta Cuidado que se quita un posible contraataque Una entrada efectiva Le queda todavía media hora El compromiso Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Esa es buena pelota ¡Ojo! ¡Prepare la garganta! ¡Se viene! ¡Al fin! Llegó ¡Merecidísimo! Primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno, la verdad que la afición Estaba ya un poquito calentita Con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se les puede dar Bueno Esto es increíble, Fernando Es que pedazo de gol Acaba de marcar Alma, corazón Y garra le puso En este gol Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja En el partido Y es que seguimos con el partido 1-0 Y esto que no termine en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un peluche El arquero ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota Muchachos A ver el que termina esto Y ahí va el pase atrás Jesús Gallardo Venga Sigue la posición Con pases metidos En una zona de mucha seguridad Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar El duro libre ¡Viene la pelota al área! Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovasión Para el arquero ¡Viene la pelota al área! Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán ¡No se lo hace! Mano clara Es falta Valor interceptado No han completado la jugada No se detiene la marcha De este equipo Amenazando el arco rival Este chico Está intratable No le sacan la pelota Ya van 38 minutos De la segunda parte Venga Y acá defina el partido Brillante Formidable La atajada del arquero Con su equipo abajo Es importantísimo Tener un arquero En esta circunstancia Porque Otro Mano Ojo que se vienen cambios En los dos equipos Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se termina el partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran Además de esto Señores Da lo mismo Ganar por uno Que por tres El gol Valió Hay que festejar Y el esfuerzo Hecho Ha dado sus frutos Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Avance Ibai Que se comió Una muto